Sí, me encuentro, les digo, a menos me parece a mí de dos kilómetros, y les digo esto también por la protección que nos dieron para cubrirnos los oídos cuando justamente se produjo esta explosión, las autoridades para protegernos a los medios, a los periodistas. Todavía les digo, se siente un poquito el humo de estas ocho mini explosiones que hubo en simultáneo con esta detonación que ustedes estaban contando, que estaba programada para ayer, pero por la marea y también por la actividad eléctrica que hubo se llevó adelante recién hoy. Estamos hablando de que las autoridades hicieron este mecanismo de demolición controlada que brinda precisión quirúrgica, brinda precisión quirúrgica y que fue realizado para quitar los restos del puente que permitirá reflotar el Dalí y así habilitar el tráfico marítimo en el área de manera completa para solucionar principalmente el impacto económico negativo que ha traído esto a varias actividades de la zona. También se espera próximamente el traslado de la tripulación de los 21 miembros del Dalí que todavía están a bordo de la nave y que estuvieron en un lugar seguro mientras se detonaban los explosivos. Lo importante, ¿qué va a pasar ahora con estos escombros en el agua? Bueno, equipos de agarre hidráulicos van a levantar este acero que hasta ahora han retirado 6.000 toneladas de acero y hormigón. Todavía faltan 50.000. Mañana va a ser un día clave por la evaluación que van a llevar adelante de esta explosión en un monitoreo 3D de todo lo que quedó debajo del agua. La evaluación la van a llevar adelante del equipo de ingenieros que está trabajando en esta operación y que van a ver también qué van a hacer con la carretera que quedó sobre el buque carguero. Una vez que remuevan esto, ahí se va a reflotar este buque el miércoles al mediodía. Se va a remolcar este buque al puerto de Baltimore donde va a permanecer hasta ser justamente reparado. Así acelerar de alguna manera el proceso para abrir, reabrir completamente este canal de alguna manera por completo. Jerónimo, ¿y sabes cuándo se podría reabrir el canal que traería tanto alivio para las empresas y pues también para los trabajadores de la zona? Bueno, hay que decir que a la par continúa también la investigación que está llevando adelante el FBI y la Junta Nacional de Transporte por el episodio en el cual murieron 6 hispanos aquí que estaban reparando este puente. Pero con respecto a la apertura del canal, lo que dijeron las autoridades es que el plan es para finales de mayo y que esto traería algún tipo de alivio sin dudas para lo que va a ser esperar a que se inaugure el nuevo puente pero que sería recién en 2028. Gracias.